Esta semana les traemos a nuestra prueba del confidencial un coche realmente espectacular, el Ford Mustang convertible. Se trata de un vehículo deportivo al estilo americano, muy potente, con un motor V8 de 450 caballos, pero sobre todo un vehículo confortable y bastante fácil de conducir. El otro aspecto destacado es que es un coche bastante económico, sobre todo si lo comparamos con rivales como el Porsche 911 o algún otro modelo similar. En este caso tenemos un coche muy potente, muy rápido también, pero al mismo tiempo no tan radical, no tan deportivo, no tan extremo como el modelo alemán. En cuanto a su precio, parte de los 45.000 euros y en el caso de la versión más potente y más cara, este que estamos probando en esta ocasión, son 56.000 euros. Hay un detalle destacado y es que se ofrece con dos carrocerías diferentes, una coupe y una convertible como esta que tenemos ahora. La diferencia entre una y otra es de 3.000 euros. Por lo que respecta a su aspecto mecánico, tenemos dos opciones de motor, una versión de acceso con un motor de cuatro cilindros, pero con 290 caballos que mueve más que de sobra este modelo, y por encima tenemos esta versión V8 de 5 litros y de 450 caballos, que es la que realmente pide este modelo. En cuanto a su maletero, es más que razonable para un vehículo deportivo descapotable. Este Ford Mustang de 2018 hereda la tradición, pero por supuesto con las últimas tecnologías. Este Mustang ofrece diferentes modos de conducción. El Mustang es una auténtica leyenda. Lleva en el mercado desde el año 1964, pero solo se empezó a vender en el mercado europeo en el año 2015. Hasta entonces han ido llegando muchas unidades, pero siempre a través de importadores paralelos, pero nunca oficialmente a través de la marca Ford. ¡Gracias! Gracias.